Más que un esclavo Vive en sus tierras, quiere tu savia Cuando te pega Más que tus soles, quiere tu espanto Dale tus penas para su canto Y los violentos Los dos mil quinientos números tengo Los dos mil del número dos están Y los mil... ¿Qué me dijo yo? ¿A dónde? Los dos mil del dos están Y los mil ochocientos del Emmy para que lo jueguen Mil ochocientos fue el número tres Uno cada uno lleva el Emmy Dos mil quinientos el uno Los dos mil del negro, pregunto ahora Los dos mil del denaro, mi señor Dos mil el número dos Y los mil ochocientos del Emmy para que lo jueguen Mil ochocientos seis, mil trescientos con mil ochocientos Mil ochocientos fue el tres y uno más Los dos mil quinientos del uno Los dos mil del caballo negro, pregunto ahora Los dos mil del tren, dos mil y más El dos para vos Voy a hablar Dos mil el dos Y los mil ochocientos del Emmy Mil ochocientos fue el tres y uno más Veo las rocas, siguen sangrando Y sus derrotas, vos vas pagando Nadie que entienda ya de tu herida Solo la noche, se hizo tu amiga Y los violentos aún no se sienten Quizás te azoten cuando te encuentren Sobre su vientre estás parado Te tomo el tiempo que te ha tocado Bailaré, bailarás, bailarás otra vez Que los astros te van a ver Y un buen trago no viene más ¡Vai! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!